Vale Oye, que se vienen los putos animales, eh Aguas ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Una puta serpiente! ¡Luzu! 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 ¡Se me metió una pinche culera ¡En la puta casa! ¡Pero cuajito! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vengo con un espada! ¡Vengo con un espada! ¡Abre la puerta! ¿Dónde está la puerta? ¡Luzu, no sé! ¡No tengo puertas! ¡No tengo puertas! ¡Luzu, no puse puertas! ¡No puse puertas! ¡Luzu, se me olvidó! ¡Se me olvidó poner una puerta! ¡Me estoy funcionando! ¡Me estás presionando, Luzu! ¡Me estás presionando! ¡Me estás presionando, cabrón! ¡Me estás presionando, cabrón! ¿Por qué me presionas, cabrón? ¡Me estás presionando! Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando ¡Luzu, me estás presionando! ¡Me estás presionando! ¡Esa la necesito, cabrón! ¡Esa la necesito! Tú tranquilo, tú tranquilo A ver ¿Listo? ¿Estás listo? Te voy a hacer una espada para que tengas, ¿vale? No, es que yo no necesito que me den cositas Yo no necesito regalos, yo soy Yo soy hombre mío Soy, soy tu Oye, Luzu, nos damos ¿Y si nos damos besos? Nos acariciamos Es que hace frío, hace frío Toma, soy tu sugar daddy Mi sugar daddy, ¿es en serio? Ahí te va, comida ¡Anda, perro! Tú sí me das de tragar bien, ¿eh? Me das de tragar No me diste ni madres No me diste ni... Ah, sí, aquí tengo Y unas nectarinas también para que comas fruta Oye, consiguete unas dos camitas, ¿no? Consiguete unas dos camitas, ¿no? Pero necesitamos lana Y no tengo lana ¿Cómo? Aparte de mi mujer, no tengo más lana Ah, ya, ya, ya Yo pensé que eras soltero, Luzu Esto me viene de muy malas noticias, ¿eh? O sea, que me has mentido No, 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 no Voy a buscar lana Ahora vuelvo A ver